Mi idea hoy es decir, ostras, los mismos canales que para el negocio utilizamos y para nuestro día utilizamos, los tenemos que utilizar también para reclutar. Porque al final un candidato, cuando va a haber una oferta de empleo nuestra en un portal o cuando le vamos a contactar por LinkedIn, lo primero que va a hacer antes de decidir si se inscribe o antes de decidir si se te va a contestar a ese email o si le interesa el proyecto, va a ser, uno, ir a tu página de empleo, no a tu página web, a tu página de empleo para ver cuál es tu propuesta de valor, pero luego ir a tus redes sociales porque lo hacemos todos. Tú cuando conoces a alguien a nivel profesional, ¿qué va a hacer? Te vas a LinkedIn. Tú cuando conoces a alguien a nivel personal, antes igual íbamos a Facebook, ahora vamos a Instagram y queremos ver y seguimos a gente que nos interesa en estos canales. Pues, oye, lo mismo voy a hacer si evalúo una empresa. Y aparte es que yo espero encontrar información. No es que lo vaya allí para ver a ver qué me encuentro. Si no encuentro información allí, pienso, ¿qué me están como escondiendo? O simplemente imagínate que tú conoces a alguien, lo buscas en redes sociales, no aparece, es un poco extraño. Y más si te dedicas a traer y hacer cosas de forma digital. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestras redes sociales, aprovechar nuestros seguidores, que entre nuestros seguidores también hay fans y también hay posibles candidatos. Pero es que además de todo esto, es que nosotros queremos que la gente que se inscriba en nuestras ofertas, la gente que venga y venga a las entrevistas, ostras, venga y que ella sea fan de nuestra empresa. Yo quiero que alguien, cuando vosotros vais a evaluar, por ejemplo, si hacéis este curso conmigo, la gente que va a hacer, pues va a ir a mi web, va a investigar un poquito todo lo que he hecho, va a venir a enviar mi LinkedIn, a ver qué publico, a ver quién soy, para decidir si me compro o no me compra. Y esto lo hacéis en todos los productos. Nosotros, si vamos a un restaurante, ¿qué hacemos? Ostras, antes de ir allí, voy a ver a TripAdvisor. Esto es el employer branding, esto es su branding. Entonces, vosotros, si yo busco vuestro nombre de empresa, ¿qué encuentro? ¿Habéis probado de poner en Google trabajar y el nombre de vuestra empresa, a ver qué sale? Si voy a Glassdoor, ¿tenéis una estrategia trabajada allí? Si buscáis perfiles de IT, ¿tenéis un perfil trabajador en Stack Overflow o en los diferentes sitios donde podéis trabajar vuestro employer branding online? Entonces, mi reflexión de hoy es decir que las redes sociales tienen que ayudaros. Igual que la web, tiene que haber un apartado para vender el producto y servicio, pero luego tiene que haber un apartado para vender el producto de trabajar en vuestra empresa, las redes sociales igual. Y no os digo ahora que todo el mundo se tenga que crear redes sociales aparte como solo una específica de employer branding. Yo solo recomiendo esto, y esto lo vemos en la formación, solo recomiendo esto si sois capaces de generar mucho contenido. Si no, yo os diría, ostras, capitaliza los esfuerzos que ya tenéis hechos en la cuenta de empresa que al final el contenido de employer branding que se genera allí es muy potente también para los clientes. Es decir, no solo beneficia o es para atraer talento, si tú muestras gente contenta trabajando en tu empresa, muestras tu propuesta de valor, muestras cómo es el día a día allí, humanizas tu empresa. Al final la gente ahora mismo confía en empresas humanas, confía en empresas que hay personas detrás y quiere ver todo esto. Y te sirve esto tanto para atraer talento como también para fidelizar clientes. Y aparte, que en las redes sociales o estas plataformas online, ostras, os tenéis que ayudar de vuestros empleados. Vuestros empleados son parte de vuestra empresa. Todos ellos tienen redes sociales, todos ellos pueden publicar contenido. El tema es, y esto también en la formación lo enseño, no es obligarles a que tengan que publicar contenido. Es enseñarles todas las bondades, enseñarles a hacer una estrategia, cómo lo podemos hacer fácil para que ellos puedan publicar, enseñarles cómo pueden mejorar su perfil, enseñarles todo este tipo de cosas que vean que hay beneficios para ellos hacerlo. Y al final, si están contentos de trabajar en vuestra empresa, van a compartir. Igual no todos, pero algunos lo van a compartir.